En este segmento, la doctora Ana Bianchi, directora del Servicio de Medicina Perinatal del Pereira Rosel y presidente de la Fundación Álvarez Caldero Barcia, nos informa sobre la Fundación y los diferentes programas sobre la prematurez. La Fundación Caldero Barcia ¿Cuál es la misión? Bueno, hace 15 años que está esta fundación por un grupo de médicos que todos trabajamos en el Hospital Pereira Rosel. Algunos ya se fueron porque ya terminaron su actividad, pero siguen vinculadas a la misma, como la profesora Berta Maizonave, el profesor Peña. Vinculadas a la misma, es una fundación que se dedica fundamentalmente a la prematurez, pero en realidad a todos los problemas que nos presente y que sean problemas país para el hospital y para la salud del Uruguay. Doctora, ¿qué aporta la Fundación Caldero Barcia a la sociedad? Bueno, los bebitos prematuros, primero, el Uruguay, prácticamente uno de cada seis niños nace en esta maternidad. Es la maternidad por excelencia más grande que tiene el país, la más carenciada a su vez, porque nuestra población es una población que es la más vulnerable que tiene en este país. La fundación lo que hace es abocarse a todos esos prematuros, a ayudar a todos estos niños prematuros que tienen muchas veces 600, 700, 1000 gramos, un kilo 200. O sea, niños que nacen antes de término y que son muy pequeños, dándole las mejores posibilidades a través de proyectos que se van financiando y proyectos que mejoran y respaldan el pronóstico de salud de este recién nacido tan vulnerable. Doctora, hablando de proyectos, hay uno que le denominan el hogar de madres. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿qué pasa? Todos estos prematuros que nacen en el hospital permanecen en el CTI neonatológico muchas veces un mes, dos meses, tres meses. Es decir, las madres tienen que acompañar el binomio feto-madre-bebito-madre. Es tan importante desde el inicio en su panza hasta el nacimiento y acompañarlo después. Este prematuro que permanece dos, tres meses necesita que su madre y su padre estén en permanente contacto con él y dándoles leche, ocupándose de él, haciendo los primeros contactos y apegos maternos. Y estas madres muchas veces son del interior, no tienen dónde quedarse. Madres de Montevideo, pero que tampoco tienen dónde quedarse. Y ellas se pueden quedar en este hogar de madre que financia la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia dentro del hospital. Y que no solo es un hogar para donde pueden quedarse, alimentarse y dormir, sino que se les enseña el cuidado con el recién nacido de puericultura, se les enseña, se les apoya en la educación, en el trato de estos prematuros, se las apoya a ellas como individuos en nuestra sociedad, haciéndole cursos de computación o cursos que puedan ellas después insertarse en el medio laboral, ya que permanecen con nosotros muchas veces, un mes, dos meses, tres meses, allí en el hospital cuidando a su prematura. Dentro del programa también está el Banco de Lecho Humana. ¿Cómo funciona? Sí, la Fundación tiene muchos programas, hablamos del Hogar de Madre, el Banco de Leche Materna, que ya hicimos, que lo entregamos el año pasado, lo modernizamos completamente, lo ampliamos, y que actualmente, más aún, dentro de un mes, cuando vengan ya, vamos a equiparlo completamente con las mejores tecnologías que ellos fueron eligiendo para tener las mejores máquinas para procesar la leche. Tenemos camionetas que van a las casas de madres que tienen exceso de leche, que nos donan la leche, y después se pausteriza en el Banco de Leche, se prepara, se almacena para todos estos prematuros. La leche materna es insustituible para todo bebé, pero para el prematuro, la leche de estas madres, mismo de la madre de ella, que muchas veces, con un prematuro que nació dos, tres meses antes, esta madre no tiene todavía leche, no está preparada para tener leche. Entonces recibe de leche, pausterizada de este Banco de Leche, que recibe de donaciones de otras madres, y le permite alimentar a su hijo mientras está en el CTI, porque es insustituible en calidad de alimentación, de todo lo que es la parte inmunitaria. No hay como la leche materna, más aún, cuando es un bebé prematuro que necesita mucho más apoyo. Y este Banco de Leche Humana es un orgullo que la Fundación haya apoyado, haya construido, y ahora está terminando de equipar para poder tener un banco de excelencia en todo lo que es en Latinoamérica y apoyar a todos los bebés prematuros en su lactancia. Doctora, también ustedes trabajan sobremanera, sobre la ceguera, o la posible ceguera de los chiquitos prematuros. Claro, porque el prematuro es un bebé muy vulnerable. Es un bebé que tiene grandes dificultades, llegó antes de estar totalmente completo, y este prematuro puede tener problemas de retinopatía. La Fundación tomó muchos proyectos, como también el de la audición, que después el país lo toma como proyectos nacionales. Y hoy son ley poder ver si ya estos bebés van a tener problemas de audición posterior, o cualquier recién nacido va a tener un problema de audición posterior, que antes se descubrían en la escuela en 4 o 5 años, o un problema de retinopatía y después tener un bebé con una ceguera permanente. Entonces la Fundación consiguió láser, entrenamiento para que puedan hacer todos los oftalmólogos pediátricos, hacer una valoración ya en el CTI de cómo está la visión de estos prematuros. Un prematuro tiene muchos problemas, no solo de audición, visión, es un bebé muy vulnerable. Una cosa es tener un hijo de 3 kilos, una cosa es tener un bebé de 800, 700 gramos, que además tenga 30 semanas de embarazo, que aún no completó su embarazo. Y es una población muy vulnerable. Entonces, como somos todos médicos que nos ocupamos, y neonatólogos y obstetras, que fundamentalmente le dedicamos nuestro tiempo libre, entre comillas, pero realmente trabajamos todos gratuitos por la Fundación, hacemos proyectos que realmente sean necesarios, proyectos país que después los toman para hacer ley nacional y control de lo que es la prematurez. Doctora, la Fundación Caldero Barcia, ¿cómo se solventa? ¿Cuáles son los futuros proyectos que tiene para este 2014? Bueno, nosotros tenemos, fundamentalmente nos apoyamos, por supuesto, que en la solidaridad de la mayoría de las empresas y de la gente. La gente es sumamente solidaria, porque hay una familia y una sociedad que sabe lo que es un prematuro, lo que es un bebé antes de tiempo, y todas esas consecuencias, lo que es la maternidad del Pereira Rosel, realmente la prematurez es, nosotros tenemos 47.000 nacimientos acá en este país, el 8% son prematuros, o sea, tenemos 8.000 prematuros aproximadamente más, un 2% de 8.000 prematuros al año, y eso es una población de muy alto riesgo. Nosotros nos solventamos con empresas que nos apoyan, por suerte el Ministerio de Economía, somos una de las pocas fundaciones que tiene exoneración de impuestos para aquellas empresas que nos donan a nosotros los proyectos, directamente en el Banco República, las cuentas de cada proyecto, ellos nos donan y les descuentan el porcentaje de los aportes que ellos hacen a los impuestos. O sea, que de esa manera también nos solventamos con el 0.900, también nos solventamos con muchas empresas como Macromercado, que nos ha apoyado a hacer campañas, una enorme cantidad de empresas que siempre nos están apoyando. Tenemos empresas como Philisaben, empresas de publicidades algunas, Cuatro Manos, que participan, Perfil, que nos apoyan. Y también entes del Estado como Antel, por ejemplo. Entes del Estado, ni que hablar, Antel, para nosotros ha sido fundamental. Antel nos ha apoyado en todas las campañas que hacemos, no solo en campañas para conseguir fondos, sino en campañas educativas. Nosotros hacemos talleres de educación para los médicos, donde traemos médicos extranjeros, y podemos contar con el espacio de Antel para dar todas las conferencias, los 0.900. Siempre nos ha apoyado en todas las campañas. Cabe destacar el trabajo de Antel específicamente en lo que se refiere a la salud. Doctora, para cerrar el informe, ¿los proyectos? Bueno, el proyecto que abocamos fundamentalmente este año es el CTI de neonatología. Todo el área de perinatología, la prevención, ir hacia la prevención, a ver si podemos disminuir la prematurez, ir hacia la prevención, a ver si podemos disminuir que no haya controles durante el embarazo, que haya un mejor control, un mejor diagnóstico prenatal. Y la prevención, el equipamiento del CTI neonatológico. El Pereira Rosel tiene un CTI neonatológico con pocas camas. Hace y el hospital se van a encargar de ampliarlo en todo lo que es la construcción para aumentar el número de camas, para que no haya traslado de estos pequeños a CTI privados donde cuesta tan caro su traslado, sino que haya absolutamente más camas para poder recibirlos. Y todo el equipamiento va a estar a cargo de la Fundación. O sea, el equipamiento de lo que es las incubadoras de última generación. Poder tener un CTI neonatológico digno para lo que es un país como el Uruguay, digno donde la perinatología se fundó en este país, donde el profesor Caldeiro Arbarcia, que lleva el nombre de nuestra Fundación, fue el pionero en el mundo en lo que fue la perinatología, y tenemos que estar muy orgullosos de eso y seguir su camino. Y que Uruguay le dé la mejor salud a todo ese recién nacido, que va a ser el uruguayo del mañana. Seguramente lo logren como han logrado todo hasta ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos permiten llegar a toda la población, poder transmitirle y darle el cariño con que trabajamos nosotros en esta Fundación, para que nos apoyen, para que seamos todos solidarios, y para poder disminuir este problema de la prematurez, que es un gran problema para todos estos recién nacidos uruguayos tan vulnerables, y que forman el futuro del mañana. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.